A poder tener la palabra del doctor Raúl Feroglio, porque nos enterábamos de que se viene el fin de semana un primer paso en la concreción del anhelado proyecto del Bosque de la Poesía. Y bueno, sé que estuvieron trabajando ya en el predio, pero que el sábado es un puntapié inicial importante. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Hola Cristian y audiencia, muchas gracias. Gracias. Muy bien, la verdad que sí, estamos, vamos a hablar siempre en plural, primera persona del plural, ¿no? Nosotros, mucha gente que está involucrada en este proyecto. Estamos muy felices porque sí, este proyecto que ya lo venimos pensando hace un año, que se encontró ese predio que se de la municipalidad, que está dentro del barrio Puerta del Sol, que vamos a plantar el sábado 120 árboles y vamos a concretar este anhelado proyecto, que es la fundación del Bosque de la Poesía, que en este caso va a ser el primero de la provincia de Santa Fe. Hay otros en otras provincias, un proyecto que es nacional y también sudamericano, digamos, un proyecto que, como conté la otra vez, surge de iniciativa del poeta Teuco Castilla y de otros poetas que estaban preocupados por el medio ambiente y pensaron asociar la idea de la poesía a la del medio ambiente y la de los árboles, digamos. Ellos estaban en Córdoba y veían la devastación que había por los incendios forestales, ¿no? Que lo pagan muy caro la de esos lugares y entonces propusieron esta, tiraron esta iniciativa y bueno, muchos nos sumamos. Bueno, a ver, hablan de 120 árboles, ¿de una misma especie, diferentes especies? No, hay, principalmente van a ser especies nativas y grupos de más o menos unos 15 árboles de cada especie, va a haber ceibos, aguaribais, lapachos rosados, jacarandás, palos borrachos. Vamos a plantar cuatro ombúes en un lugar que en el futuro pensamos que va a ser como un rincón de ese lugar para, muy agradable por lo que significa el ombú, ¿no? En la pampa argentina y siempre está identificado como algo tradicional y pensamos que va a ser un lindo rincón. Y dentro de todo eso, bueno, y además va a haber una variedad, va a haber espacios que se van a significar con ideas, ¿no? No es la idea sola plantar un montón de árboles. Va a haber un espacio que vamos a llamar recreo de los niños, otro que vamos a llamar patio de los mayores, el patio de la copla, el rincón de los vecinos y el espacio de los amigos. Ese espacio de los amigos por ahora no va a tener árboles porque va a servir para que cuando venga alguien, nosotros siempre en la ciudad recibimos poetas, músicos, gente que nos visita de otras ciudades y de otros países también, va a ser el espacio para que vayamos plantando, que los amigos que vienen vayan plantando más árboles. Y además queda un espacio de unos, un círculo de unos 20 metros de diámetro donde, que va a funcionar como un pequeño anfiteatro donde hacer actividades en el futuro relacionadas a la poesía, a la música, al teatro, a la danza, lo que cada uno quiera. Nombraste diferentes especies, ¿cómo es el cuidado de estos árboles? Porque los van a plantar y van a tener que tener un cuidado para el crecimiento, digamos, para que la gente cuide lo que ustedes están generando. Seguramente este paso que vamos a dar el sábado, que es plantarlos, va a ser el 10% del trabajo que representa esto. En esto estamos trabajando algunos voluntarios, junto con los que saben, que son Jorge Rogero, Carolina Pistelli, la gente de Maestranza, de la Municipalidad, que, bueno, imaginate que esos árboles, los primeros dos o tres años, va a haber que regarlos, va a haber que cuidarlos de las hormigas, va a haber que cuidarlos de las heladas, todo eso hasta que tengamos árboles ya más desarrollados y el bosque se cuida solo, ¿no? Un bosque es autosustentable, pero cuando vos lo querés plantar... Pero del inicio hay que atender. Hay que hacerse cargo. Y bueno, estaremos como quien cría a un niño hasta que se independice. Muy bien. ¿Cómo es la actividad del sábado? ¿Qué tienen planteado? El sábado estamos invitando a todos los que quieran, especialmente a los que han estado cercanos al proyecto, pero a cualquiera, que vengan con sus niños, sus nietos, sus hijos, quien sea, que vengan a plantar los árboles con nosotros. A las 3 de la tarde, en el barrio Puerta del Sol, calle 40, entre 29 y 31. Sería la última parcela del barrio. Y a las 3 de la tarde vamos a plantar los árboles. Si somos muchos, eso probablemente sea un ratito. A las 4 va a haber un breve acto de 20 minutos, donde vamos a hablar y a explicar esto de la... Y vamos a fundar oficialmente el bosque. Y después va a haber, como va a haber poetas amigos, poetas que vienen, poetas de gente de las parejas, un par de músicos, va a haber lectura de poesía, música, un acto cultural, digamos, poético. Esa es la idea. Que viene a acompañar un poco lo que es la idea fundacional, digamos. No sé, lo que es, en este caso, la naturaleza, los árboles y, por supuesto, la cultura, la poesía. Los que se imaginaron esto, pensaron que esto funcionara como un centro cultural al aire libre. O sea, que también va a depender de nosotros, del taller literario, de las escuelas, de todos los que quieran en el futuro... Darle contenido, darle vida. Claro, generar ahí actividades. Muy bien. Bueno, me imagino que están muy contentos. Sí. ¿Forman parte, están todos los muchachos del colectivo Abrazarte trabajando? Sí, un grupo del colectivo Abrazarte y gente que se sumó, que no pertenecía al colectivo, pero que le gustan los árboles o están relacionados con esto. Hay gente que se comprometió de distinta manera. Algunos donando dinero para comprar los árboles. Nosotros recolectamos una cantidad de dinero y ese dinero se donó a la municipalidad para que compren los árboles porque es mucho más sencillo, mucho más barato. Y bueno, ellos dispusieron del flete y todo. Así que si nosotros comprábamos los árboles iba a ser mucho más costoso. Y bueno, así pudimos concretar esta parte, ¿no? En total, en esta primera etapa son 120 especies. Sí, 120 árboles. No te conté también una cosa, que el camino principal que va a llevar desde la entrada hasta el patio de los hombúes, allá en el final, se va a llamar camino de la diversidad. En el futuro eso estará señalizado, en este momento vamos a plantar los árboles. Y ese camino de la diversidad va a estar integrado por diversas especies de árboles. Ya no, como te dije al principio, un montecito de ceibos, un montecito de aguaribais, sino diversas especies, algunas autóctonas y otras exóticas. Y con eso vamos a querer significar que así como los árboles distintos de distintos lugares del mundo pueden convivir en un mismo espacio, invitamos a todos a convivir con esa paz y con esa tranquilidad gente diversas, de cualquier manera, que todos somos diversos. Por eso se va a llamar camino de la diversidad. Doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Los esperamos el sábado a las 3 de la tarde.